El cacao, este producto dominicano tan criollo y que nos identifica como marca país, es lo que vamos a ver ahora en nuestro segmento cultural. Verán ustedes todos los alimentos que se producen con el cacao y lo que genera esta industria importante de nuestra economía. ¿Cómo es visto el cacao fuera del territorio dominicano y cómo lo aprecian los mismos dominicanos? Eso es parte de nuestra cultura, así es que verán ustedes qué se hace con el cacao. Los ecologistas deben ser los más adeptos a este cultivo, en razón de que una zona sembrada de cacao estará protegida de gran parte de los problemas ecológicos que padece el planeta, ya que para su cultivo requiere que el terreno esté previamente sembrado de árboles que le proporcionen sombra. La importancia que tiene la reforestación con cacao es que es una forma de evitar que los depredadores del bosque eliminen los árboles por el temor de hacerle daño al cultivo que alberga. El cacao es un alimento de agradable sabor, con un valor nutricional de 22% de proteínas y variada utilización, además de que favorece en República Dominicana a unas 40.000 familias que lo cultivan. Cacao significa alimento de los dioses y es una voz que proviene del griego. Empezó a cultivarse en América, donde era ya un producto básico en algunas culturas antes de que llegaran los colonizadores europeos. Procede de las regiones tropicales de México y Centroamérica, aunque en el siglo XVI se introdujo en África, que es donde más se cultiva en la actualidad. En América, hoy se cultiva principalmente en Brasil, Ecuador, México, Colombia, Venezuela y la República Dominicana. WENDY.COM.DEU